Vamos para el barrio Satélite, municipio de Soacha, y es que las autoridades capturaron a un sujeto quien el pasado 19 de agosto asesinó a una mujer de 52 años de edad que transitaba por este sector. El gatillero sale por la espalda y le dispara en varias oportunidades. Luego un cómplice lo recoge en una moto y huyen del lugar. Sin embargo, inicia la labor investigativa por parte de las autoridades que revisan varias cámaras de seguridad y en aproximadamente dos meses logran llegar hasta una vivienda en donde se encontraba este sujeto escondido con orden judicial y allí lo detienen. Precisamente estuvimos hablando con la policía metropolitana de Soacha y esto nos cuenta. Logran en las últimas horas la captura de un hombre por orden judicial por el delito de homicidio agravado tentado. Quien sería el presunto responsable del homicidio de una mujer presentado el pasado 19 de agosto en la comuna 2 centro. Los hechos se presentaron en el barrio Satélite, lugar en donde fue ultimada una mujer de 52 años de edad por un sujeto quien le propinó dos impactos con arma de fuego causándole la muerte de manera instantánea. Una vez conocido el hecho, se inicia un contundente proceso investigativo, desarrollando actividades que permitieron la identificación, individualización, judicialización y captura de esta persona.